Hola chicos, hola amiga VTV, un besito grande, bienvenidos al capítulo, así empieza este capítulo, Gabriel y sus locuras Cuerpo, rostro y cadera Cuerpo, rostro y cadera Cuerpo, rostro y cadera Con el nuevo paquete de megas claro, tienes mil megas más whatsapp gratis por seis días a seis dólares ¡Prepárate! Bueno, cuando hay un acontecimiento, un cumpleaños de alguno de los miembros de mi familia A mí se me hace la fiesta realmente, realmente se lo reconozco Porque me encanta crear, entonces yo solamente pienso en qué le gusta a esa persona Y bueno, pensar en mi esposo y en una fiesta Dalo no es muy materialista, o sea, él no es, tú no lo vas a ver con un gran reloj Con unos zapatotes así, con la marcota puesta No, no le gusta, realmente Dalo no gasta en nada Dalo no gasta en nada O sea, no le gusta gastar Y es más, hace años que no se compraba ni mi tiqueta por calzoncillo Yo le digo, mi amor, déjame comprártelo No, que es gasto innecesario, me decía No es gasto innecesario Pero bueno, yo a lo largo que nos fuimos conociendo con mi esposo Él me fue enseñando a mí mucho el ahorrar Al principio yo le decía que era tacaño Pero en realidad descubrí, después de muchos años Que él es previsorio Y eso es súper bueno Y espero que tú también en casa, si eres de los que gastas Y comprador compulsivo, como lo era yo Tengas a tu lado una persona que te ayude a prevenir y a ahorrar Por ejemplo, él me decía Él siempre hace esto Esto es para el ahorro y estos son los gastos Y yo decía, pero no podemos sacar del ahorro Me decía, no, porque en las vacas gordas también hay que ahorrar Por si acaso, cuando vengan las vacas placas Tú tienes un pondito Así sea de dólar en dólar Y créanme que a mí me costó años entenderlo Pero ahora me doy cuenta que él tenía total razón Y bueno, el asunto es que a él no le gusta mucho gastar, como les decía Pero a mí me encanta hacer las cosas en grande para él O sea, invitar a sus amigos, invitar a su gente Invitar a sus familiares, bueno, a mis suegros que no pudieron estar con nosotros Así que empezó para mí la diversión en la playa Que es nuestro paraíso, como ya saben Como es nuestro refugio de amor allá Cuando nos desconectamos de todo Pasamos realmente lindo Pasamos con los amigos, con la gente que él quiere La comida estaba viciosa Demasiado Comí mucho Bienvenidos a mi hogar Nos vamos Toma este vasito, porfa Nos vamos a ir donde ustedes nunca fueron A la patria de arriba Onde las papas queman ¿Qué pasó? ¿Están en paños menores? Ah, está sin paños menores Bueno, como pueden ver, hoy hice estos años de edad, ¿no? ¿Cuántos años cumples? 36 36 años Me invito a mi compañera de la BZ1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, queridos? ¡Pacho! ¡Dalo! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te vas sola, Dalia? Nos tiras como el arma en el piso Le hice una broma a mi prima Rafael, ¿a quieres que te sirva? Le puse cola en su comida Para que salga bien la broma, sí, pero al final no se lo tomo Dale, ve acá Yo lo quiero probar, yo lo comí Pero prueba un poquito, para ver qué sabe Este pongo no quiere comer Está rico Te pica, te pica No, está rico Pero igual estaba rico Le iba a hacer algo más, pero no tenía los materiales Y le licué una agua con limón Le batí con la mano una limonada a ver La quiebra No La próxima víctima va a ser una de mis manos Fue mi cumpleaños Estuvimos en playas Pasamos divertidos Más parecida la fiesta de Gaby que la mía Porque estuvieron casi todos los invitados de Gaby Dalo dice Ya te escuché, eres bandido Que más fueron amigos míos Mentira La lista alarmó él Y yo le dije Mi amor ¿A quién invito? Y él me decía Es más, yo le ponía gente Y me decía No, esta persona no Esta persona así No, ¿para qué? Que no sé qué Bueno, en fin Y cuando ya llegaron La gente Lo que pasa es que yo soy muy habladora Yo hablo, 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 hablo Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y estábamos en la fiesta Y él es más callado Más reservado Yo conversando con todo el mundo Oye, era una reunión Para que la gente no se sienta ahí mal Peloteamos En la playa Están en una puesta A vacas Así que pasamos un cumpleaños en familia Muy lindo No, yo te digo que yo hablo con mi hermana Y ya ni tal cosa Pero si supieras que yo Ya, ya, ya Pero espérate Y ya está ¡Van ahí! Entonces tú dices Pero en qué momento Dicen mil cosas Ya, ya, ya ¿Qué es lo que me decías? Ya, lo Estoy distraída Lo reconozco Ya no se puede ir Yo cuando vengo acá No tengo ganas de irme Nunca voy a ir tú ¿En serio? Cualquiera, pues, hermano O es que la playa es otra cosa O sea, el aire Puede venir un malintencionado Cruzarle un carro Correr atrás de ella Bajarla En los actuales momentos ¿Cómo está la situación ahora? Es horrible Sí Entonces ellos dicen Ah, es que tú no me dejas O sea, hay tiempo para cada cosa Exactamente Entonces, este es el tiempo Donde todavía Oye, ¿pero tú crees que Nuestros papás eran así? Mi papá, mi mamá No me dejaban de cruzar el umbral, pues Así, ni cruzar el umbral O sea, acuérdate En la época del chaclazo La zapatilla voladora O sea, a ellos no le pasó nada Y antes O sea... A mí, el cuero de vaca El cuero de vaca Dice mi mamá Vas a decir a mí La relique ahí Mi mamá me dice que eso es mentira Un altar, el cuero de vaca Con pelo y todo Oye, yo no soy traumada Ni mucho menos Pero en esa época Con una mirada Los padres te paraban Y te subían Así es Sí, suficiente O la típica El piñezcón del chavo Total Ahora tú les miras Y ellos, ¿qué me miran? ¿Por qué me miran así? La gente... Esa era, claro Bueno, no sé Tal vez ahora Porque están pequeños Pero las mías Tienen 20 y 23 Y ellas con una mirada Ya saben Pero cuando yo viví Esa época Yo sí Establecimos en la casa reglas Y ahí Ellas tenían que medirse Controlarse Y felizmente Hemos triunfado hasta aquí Qué bueno Me parece muy bien Que Gaby Este... O sea, a mí me cuesta un poco A veces pierdes la paciencia Y te andas a llorar Y estás como que te estresa Y a veces lo malo es que yo Lo delante de ellos Y eso es malo No, no, claro Porque pierdo la autoridad Así es Mira, yo tenía autoridad Te voy a decir la verdad Tenía autoridad Y si yo comienzas a llorar Hasta que un día Exacto Hasta que un día Dalo me dijo Mi amor Qué feo los retas Parece que los estuvieras animando Vayan a cambiarse Cuándo a bajarse Desde ahí perdí la autoridad Ay, que mi mamá me reje Bueno Hoy que es el cumpleaños De mi marido No, mentira Las palabritas Que Doña Jenny Se broncee un poco Primero Nada Dándole gracias a Dios Por sus bendiciones Por su amor Por un año más de vida De mi esposo Por poder compartir Junto a él Este momento especial Te lo amo Tal vez te amo Te amo Y es quien agarra mi otra mano Acá va Gaby Y acá este Que ven ustedes Invisible Esta es Dalia Dalia, ¿tienes algo que decir Por mi cumpleaños? Ya dije Ya dije Que me hizo decir ¿No hablaste? Sí Ah-ho Amo Ah-ho Cumpleaños feliz Ah-ho Ay-ho Para-a-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Cumpleaños feliz 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 En situaciones difíciles que hemos pasado, en situaciones alegres que hemos pasado, creo que los dos nos complementamos en cuerpo y alma. Los amo. ¡Te amo, mi amor! ¡Me vuelven locas mis hijos! ¿Aló? ¿Mami? ¿Qué fue, mamita? ¿Llegaste? Ya, ya, mamita, está bien. Yo tengo el costellar tuyo aquí. Sí. Ya, chéverísimo. Mi hermana me está tomando una foto. Con Jenny, que dejes de comer. Mándale saludos. Que bajaste mucho de peso, ya, mami. Te amo, te mando saludos. Ya, mamita. Ya, un besito, chao. Ay, tan bella, mi mami. Oye, amiga, qué maravilla. Con todo lo que hablas, nunca se te acaba el saldo. Ñañita, es que yo tengo el paquete ilimitado de... ¡Claro! El paquete ilimitado de... ¡Claro! Exactamente. Además, escucha, por favor, porque vienen con novedades. Mientras que Andreita también está escuchando por allá, tiene megas para navegar. Facebook y también tiene WhatsApp ilimitado. ¿Qué más quieres? Y gratis. Y mira qué maravilla. Impresionante que solo con esa recarga tengas todo eso. Para que veas. Cámbiate a claro. El prepago, chévere. Bueno, sigamos. Ahora sí. Tengo que confesarte algo, mi amor. Tienes 36 años. Yo tengo 42. Pero yo sueño con verte esta barba y ese pelo canoso. repletito de cana. Se te va a ver muy sexy. Yo sueño con eso. Te lo tenía que decir. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga siempre, mi cielo. Te amo con todo mi corazón, mi bebé. Me llaman mis hijos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Va! Gabriel y sus locuras. Ay, mi pelo. No, mentira. Yo me pongo mujeres, extensiones de cabello natural. Ya, yo quisiera tener el pelo así de largo, pero a medida que pasan los años, no sé, todo cambia. Ya, también cabello mediano, cabello largo, cabello extralargo. Siempre te has visto súper bien con todos los estilos de los cabellos. Así que no hay problema si te dejas una semana, dos semanas descansar. Estos momentos de relax, de salir de mi entorno natural y venir a la peluquería y que me den así ese masaje. Que te rajan la cabeza. Con un aceite que te la pido, pero no la tienes. Este es riquísimo. Este es mi momento. ¡Hola! ¡Me voy a la luna, chicos! ¡Me voy a la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a la luna! Ya, gracias. Dile a Paola que me vamos a la Gaby TV, que me dejes subir. Ya. Nos pusimos todos en un régimen de encuentro de alimentación. Y ya hemos visto cambios bastante importantes en la casa. No solamente yo, sino también mis hijos, Dalos. Cinco minutos, ¿verdad? Ya. Está bien, espero. Entonces, en ese estamos. Cuesta, cuesta mucho. A uno le da hambre, le da ansiedad, no quiere comer. Pero, hay que sacar sacrificios. A mí me gusta sacarme con esa técnica, porque con la cera, que también me decía que es bueno, pero tiende mucho a jalar el párpado. Y estoy en cierta edad que no puedo andar jugando con esas cosas. ¿Qué técnica es esta, Andrésito? Es técnica en tu mano. Solo en tu mano. Ok. ¿Qué hace? El hilo corta el pelo. Arranca, no corta. Ok, lo arranca de raíz. La diferencia es que te crece muy lento y finito. No te crecen como cualquier otro método, como este, por ejemplo, grueso y todos así parejos. Ahora sí, uñas. Bueno, como vieron, Gaby se tomó un día para ella, un día de espada, que sí, que las cejas, que las uñas, que el pelo, que las... Qué sé yo, y no se hizo la nariz porque no tuvo tiempo. A ver, yo sí considero que hay días que uno tiene momentos especiales. O sea, hay días que uno necesita de su tiempo. El trabajo, los hijos, la casa, las ocupaciones, preocupaciones, las deudas, los cobros y demás, a veces nos vuelven locas, ¿verdad? Pero un día que tengas para ti, para relajarte, para sentirte, aunque sea en la tina de tu casa o en el charco de tu casa, sentir que es tu momento y tu espacio. Bueno, este día yo me lo tomé. Tenía que hacerme mis uñas, mi pelo. Mire, por ejemplo, trato de que sea un día para mí, de hablar con ustedes y es casi imposible. Mi pelo y, bueno, yo vivo también mucho de mi imagen y es parte de lo que yo tengo que hacer. No significa que es vanidad, es parte de estar presente y presenciable para todo el mundo. Pero es rico también engreírse. Inténtatelo en casa. Aunque sea, ándate a la casa de la vecina y dile que te dé un masaje. Mira, te vas a pasar increíble. Y espero que lo hayas disfrutado, María Gabriela Pamiño de Bucarán. Tener WhatsApp gratis en todos tus paquetes para que estés siempre en todas es chévere. Bueno, estamos en el backstage, por favor, de esta sesión de fotos para Diario Expreso. Oye, pero te entrevisté y te pregunté lo que tenía que entrevistar. Tenía que preguntar, perdón. Lo que todo el mundo quiere saber. Pero con respeto. ¿Ves? No, 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 no. Porque yo tengo cara, cuerpo, rostro y cadera. ¡Suscríbete al canal!